Dios te perdona lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios te ayude a encontrarle buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve hecho la culpa Que no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca Pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga tu camino Mientras tanto que te olvido Mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Tengo que olvidar Tengo que olvidar Tengo que pensar en mí Tengo que olvidar Yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué Feliz, feliz